Vamos a subir Llegó para todos ustedes Los palomeros que calientan las redes Porque voy a aprender y tienen el poder Llegó palomeando a tope Aquí de paloma hablamos Y para lo que quiero escuchar es tentado Los que quieren oírles les gusta este deporte Ahí está grabando ya Un palomito de 15 años Qué bonito Solo ahí en el cajón tiempo para que se vea ¿Vas a soltarlo de la habitación? Ya estoy aquí arriba ¿Vamos a dedicar? Dale, dale caña Ahí está el sunga tope ya Solo se me ha dado Parece que hay cocheo no se suelto Bueno, ahí ya se me ha perdido ya ¿Yo hoy, eh? No, eso no Mira, ya no se ve ¿Tú lo ves? Se me ha perdido ya Dirección para allá Pero vamos Como un cohete Así es como salen los palomos A buscar Si no Vamos a ver si se Si apareciera por ahí ¿Eh? No, eso Eso sí que recorren No, no, no Eso es una tortura Nada ¿Le aparecerá por aquí arriba? Creo que ya te queda algo Creo que vamos a ir Mira, vamos a viajar No, no, no No hay Bueno, vamos a ponerlo en pausa A ver si aparecerá Míralo por aquí, mira Por ahí se ha dejado ver ahora Está costando de verlo, eh Viene Va, viene, va, viene Viene por ahí Está costoso, está costoso Está caro de ver Vamos a ponerme por este lado, eh Tengo que bajarme más que nada Porque si viene con algo Para no molestarle Ya se ha perdido de nuevo para allá Ha pasado el palomo por aquí Ha pasado el palomo por aquí Nos ha pillado Nos ha pillado Por la ceprecita en la mano Claro, este es eso Pero creo que Creo que son Son momentos Si no te des cuenta la tienen Venga aquí, Omar Si quieres grabar Tienes que grabar Pero no, no, espera Si todavía no se ha tirado Traece que la ha pasado Pero no Ellas no han querido bajar No, están muy lejos Vamos a ponerme por aquí Igual las tienen Espera Yo subí Y quitamos las paredes Igual las tienen en la valla A ver Mira, a ver Mira, mira, mira Ahí han salido Ahí han salido Van a pasar por aquí ahora Chimo Vamos a pasar por ese lado Ven Mira, ahí, mira Sí, sí, sí A lo mejor va la pareja O dos jóvenes A ver Espera Yo traigo a palomo Mira, mira, mira Eso es artesanía, macho Eso es artesanía Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Esa es la segurita El palomo aquí atrás La tenía abajo Pero ha salido Que tiene que rematar En la habitación Mira, mira Tiene 15 años El palomo No, es un chaval Mira, mira No quiero entonces Pesearlo mucho Vuelta de aquí En la escalera Venga, venga Ahí la trae de nuevo Creo que la trae de nuevo Ahí viene Ahí viene Ahí viene de nuevo Ahí viene de nuevo Mira, mira Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Ahí ha metido hasta abajo No, no te va a entrar en el sitio No, no te arrues Vente aquí Vente aquí Vente a la cocina La cocina La cocina La tiene arriba Aquí no nos ve ella, ¿no? No Ella está ahora arriba Mira Tiene que rematar ahí No, no te voy a tener mesa Él ahora hace su papel La entretiene un poquito ¿Sabes? Ahora luego la remata La remata al suelo La debe tener aquí arriba Aquí arriba Estamos dentro de lo que es la cocina De hecho Ahí va Ahí va Ahí va Y remata para la actuación Mira Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va A partir de nuevo Ahora no vas a subir la torrecita Ahí está dejándose lucir un poquito Para dejarse ver En este pilón de aquí la tiene Ah No, aquí él está trasteando para arriba Para abajo Está Ahí ha brincado ahora para arriba Por aquí para arriba nuestra Ahora ya Hasta que no baje para abajo de nuevo Mira Ya acabes bajando más para la habitación Ahí está Mira Ahora hay que estar en la habitación Mira Yepa Vamos a ver si hay Subete y baja la surita Antes Antes estaba ahí bajo Ahí Cuando está el ladrillo Más o menos Ya ha salido volando De ahí No puedo grabarla Más o menos Desde ese ladrillo Más o menos De ahí ha salido De ahí Se ha asustado Ah Mírala aquí 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 Me ha dado cuenta Que atrás había salido Luego Está el palomo La tiene ahí arriba La tiene ahí arriba Y está intentando bajarla Le está costando Que al palomo No ha venido Con el ser Lo que toca Pues lo que te decía Omar Mírala aquí Ahora hemos venido Otra vez La lleva entregada La tiene súper convencida Tiene que ser esta La sombrita ahí Por aquí Otro ángulo La tiene arriba En los palos Está la hembra Está por aquí No, no, no Si, lo que quiero es cogerlo Cuando es baja Mira, mira, mira A ver Mira, ahí ha bajado Siempre el palomo Hace el paseíto Un poco Para darle confianza Quédense ya Buscar a hueco Está metido en el cajón Está metido dentro del cajón Nada, cosa de palomeo Sale para costar Se me va la cara Vamos por este lado ¿Este cuál es? Ese es el hermano de él Pero Lo que usted decía antes Es la historia contraria Pero es el mismo palomo Pero que conseguir Que un palomo Sea legal El procedimiento Y noble Manejable En un cajón Artificial No es fácil Va, ve mostrándome por ahí Este es el hijo de él ¿De este? ¿De este? De este Este tiene ahora dos temporadas Este es el hijo de padre con hija Y la abuela ahí está También muy buen palomo Muy parecido al padre Y este es el que tú subiste Bueno, el que tuvo No, este tuvo a ti Este es el otro Este es el otro Este es el que tuvo a David Criando ¿Este es el que gaya? Este es el único que gaya En teoría Porque ya veremos este año Que ya tiene unos cuantos años Sí Espero que él Porque me manda la paloma El martes Me llevarán las palomas De Salamanca De mi amigo El que conserva Esta línea Y me manda una hembra Para ellos Para él Para este Que es hija Es sobrina de ellos Es la única paloma Y fíjate Este año me he dado cuenta Que no me he dado cuenta Desde los años que lo tengo Que tiene 14 plumas en la cola Ahí está, tú bueno Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce Cuando lo normal son doce Dos más de lo que toca Dos más de lo que toca Y eso lo lleva porque lleva Muchos años hasta ahora Lleva una cosa Que da ese Ese puntazo, ese detalle ¿Qué más hay por ahí, chico? ¿Qué más hay que tiene por ahí? Artillería pesada, ¿eh? Me enseñas cosas Me enseñas cosas de novas Tengo aquí un travesado de morri Con una paloma Con una paloma Con un travesado de morrillerín Y te la cuento yo aquí En privado Lo que llevan Bueno, pero tú la enseñas como nuevos proyectos Ahí tengo un valenciano Que me pasó, Alberto Ah, este que estaba desde Alberto, ¿no? Que no le gustaba Ya lo tengo enseñado Ah, ya lo he enseñado ya? Lo hicimos con valencianos Eso igual Sale también en periódicos, ¿eh? Tienes que tener cuidado, ¿eh? Sí, lo que pasa es que es un palomo Fuera de Fuera de estándar Del rollo valenciano En cada tipo Bueno, porque no tiene pollo No tiene pollo Sí, me ha recogido Me ha recortado Hombre, es un pedazo de violín Sí, pero dices a la hora de busque Ah, y esto es un palomo Que tengo de condonero No hay nada No hay importancia O sea, la blanquita que llevas tú Blanquito, blanquito Blanquito con estrellado Sí ¿Un su toque de morri? No, no lleva de morri Lleva de... ¿De jerezano? De deportivo jerezano Mira, es igual que el padre Mira, no Es el mismo tipo que el padre ¿Es el padre de edad? No, lo que pasa es que... Este es el padre de edad Esa es la pareja ¿Estos son los padres de él? Sí Estos ya son los curettes Más oscuros Sí Por lo menos este Es decir, el otro... No sé Demasiado rosita, ¿eh? No, por ella tiene el mantoncito Si te fijas, tiene Lo que pasa es que está... Está un poquito atrasado El oído yo manteniendo con yemas de huevo Y eso A ver, con una jeringa le doy yemas de huevo Tengo el... La chata La famosa chata La famosa chata que al final ha salido otra velos Efectivamente Si quieres te lo suelta No hay problema Porque esta obra es conflictiva Ya has dicho lo que tenías que ver El sol está muy... Lo que tenías que ver ya lo has visto Así que... No, ya está grabado Parte Está grabado Puedo permitirme el lujo de... De soltar un palomo De repente Para que lo veas Para que lo veas Para que lo veas Hayan notado que ha... Hay que decirlo que son las dos y pico ya He cogido para allá A ver A ver si pasa de nuevo por aquí No, ahora ya ha girado para... Para allá creo Ah, mira, mira, mira No, le puse la paloma anoche Ah, bueno, entonces tampoco... El celo no es... Lo que pasa es que se llama prácticamente Del segundo día Que me lo trabajé Lo único que pasa es que... Ayer lo repasé Si, aquí hay dos experimentos Dos titis, ¿eh? Sí, sí ¿Qué? ¿Otraigo algo? No, esa sería la que estaba por allá arriba Con el otro palomo Este palomo la verdad es que ha sido muy, muy, muy bueno este bicho Este no lleva nada de lo que tú sabes Pero lleva de otras cosas que la verdad es que el... Es un palomo espectacular Sí que es verdad que es un palomo muy fronterizo Ahí está el punto ese de que me quedo y de que cuando no me quedo se vas a quedar de gusto ¿Esta es de Madrid? Sí, exacto Muy bonita, ¿eh? Bueno, me da moriría ¿Moriría? ¿Moriría? ¿Moriría pura? Monde y Lironda ¿Puedo sacar otra opuesta? Una opuesta más y ya está Están a punto de sacar ya, ¿no? No, pone ahí el segundo huevo ¿Ah, ese es el segundo huevo? aquí también hay un experimento que es una hermana de este palomo con un madrileño mordilleros es el único que me quedo si no están picados ya están picados eso en dos días ya están por ahí experimentillos ¿no? a mí esto me da la felicidad el experimento de la creatividad el artesanía cada loco con su tema yo el hacerlo políticamente correcto palomitivamente correcto me gusta la brujería ¿qué más tenemos? este es jovencito tiene un titi una morrillita más es una titi está pelado pero porque está en la muda esa de... fuera de temporada a la estirpe para que continúe la estirpe ¿no? aquí tenemos una zoletilla que cerré de esas zoletillas que dice guau ¿esto qué es? la reproductora por muchos lados esta zoletilla dice madre mía esto es papa fina la salvaje ¿eh? esta cuando la cerré dije esto es papa fina esto dije esto para patunearla es especial mira chimo va a sortearla la sortea chimo ¿la sortea? la sortea la sortea ah sí no sé qué le apetece hacer ver la brujería como yo dos brujos ya o tres o cuatro venga viva la brujería rabo de lagartija ojo de rana ay ella es pichón blanco Uy, qué guapo este palomo Nada, esto Es deportivo, ¿no? Un palomo Un palomo, un palomo a solmar, ¿no? Un palomo No quiere enseñar los secretos, ¿eh? No quiere enseñar los secretos, ¿eh? Para que no te copien Esta es Hija de este La única paloma que queda Aquí, la original Hija de este Y la madre de este Ah, de la esquina Esta es la única paloma que me queda Que ponga huevos Porque la otra aquí me queda De lo mío Esa paloma, tú volaste el hermano venido Que era el que volaba tanto Que se miraba y que al final te desaparecía Sí Y el palomo volando por ahí Y luego me queda esta Que es hermana del Del viejo, del padre, ese que te acuerdas de decir Que esta, cuando me puse malo, se la llevó David Ah, y la tuvo ahí Y se le puso el... Se le salió la huevera Ah Y de toda la paloma ya no pone el... Ya para volar, para enseñar Porque... Porque... Porque me gusta Y la puse Místura, las misturas Buah, viva Viva España ¿Viva otra cervecita? Viva España No, no, no Miren, aún terminando de grabar el vídeo Miren Ahí en la puntita Ah, que estoy grabando Siempre que el enfoque, claro Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí arriba Y él está dentro de la cámara Mírala ahí arriba ya No, ahí está... Al final terminan encerrándola Ya estamos en la fábrica secreta Coneaditos Coneaditos Casi todos machitos, ¿no? Un chacarra machito ahí Este es un florito El florito que trajo Alberto Allí dentro de una cámara Ah, vale, vale Este fue que íbamos a soltar allí Claro, me dio pena Y cuando se recupera Ah, para salvarlo Pues lo soltaré Ah, pero estos sí que son de la casa, ¿no? Está muy bonito esa tela de fondo, ¿eh? Bueno, está más adelantado Está muy bonito Este pichón es muy... ¿Qué pasa? Es un pichonato Mira, si no me lo he igualado ni nada La última la tiene sangre Es muy bonito, ¿eh? Muy guapo Y es muy azul, ¿eh? Como te gusta a ti Y además muy... El rollo... El rollo... Y aquí cosita más linda, ¿eh? Cosita más bonita, ¿eh? A ver... Esa es la... La pichón ¿El pichón? Sí, es el pichón Sí, es el pichón Sí, es el pichón Otra brinda más Mira, cosita más Coño, este es de Madrid, ¿eh? Este no puede engañar, ¿eh? No, este no Ah, no? Este es de los viejos de aquí Ah, yo creo que este es de los de Madrid Esta es una morriñera llevada a la máxima presión de la aberración ¿Me entiendes? Pero... Para devolverle la naturalidad ya me encargaría Uy, uy... Son de los que se parten para atrás y todo, ¿no? Exacto Esto es lo que te encuentran en una expo ahora, ¿eh? Ahora, ¿cuál es lo que te encuentran en una expo? Pero es que yo le daré la transformación adecuada para... Sí, sí que se nota que están exagerados, ¿eh? Exacto Es que lo hacen exagerado Pues lo llevan a la máxima aberración Bueno, tú que has sido un amante de morriñero, eso... ¿Tú lo notarás? Hay morriñero, sí, morriñero Por ejemplo, ahora mira, este morriñero, ¿me entiendes? Sí, pero yo, que tú lo notarás todavía... Ese morriñero, por ejemplo, no tiene nada que ver con el de arriba Mira, esto es otra cosa Esto ya tiene otro estilo ¿Me comprendes? Ese morriñero... Ya no tupa tanto las alas Claro, ya no tupa más presionado, ya no tupa todo el rollo Sigue teniendo su estilo, pero ya no... Sigue siendo un morriñero, pero un morriñero seleccionado por la polona Y vaya color, ¿eh? Ha vinagrado, capa roja Y esta es una prieta también Nada, voy a acercarlo para que vean bien, vaya color, ¿eh? Ay, mía, ¿eh? Una morriñera prieta también Ese con los hijos del morriñero igual es lo más complicado de encontrar ¿Cómo estás? ¿Estás pichando nada? Sí, es un palomón muy rico Sí, es un palomón muy joven, ¿eh? Sí, es un palomón muy joven Están bonitos los cajones, ¿es un tipo de los que tenías tú, que me he bebido? Sí, tipo lo que... Lo único que no tienen es el lateral de la bandeja ¿El lateral, eh? De la bandeja De la lateral Así, la bandeja no es cuadrada Es solo por adelante y por atrás Claro, es que este fabricante no trabaja, no es el mismo que ese No, es ese, exacto, eso, es lo que te querías Lo suyo sería este, pero... Ya, pues bueno, pero están bien, ¿eh? Por lo que cuestan, ¿sabes? No están muy caros 50 por 50, ¿no? Ah, 50 por 60 50 por 60 Ahí podría, tranquilamente ¿Qué más hay que enseñar? ¿Qué se puede enseñar del laboratorio? ¿Por qué está del laboratorio? Aquí tengo una tuna de... ¿Una tuneadilla? Una tuna de... Bueno, la gente se imagina lo que sé O sea, la gente todo, bueno, hay que decir que lo que se da La gente tiene que, no quieren dejar que prenderse Sino que tienen que sacar sus confusiones Ah, ¿no? Y igual que la gente va a hablar sus confusiones por sacando sus cogeturas y cosas y... ¡Uh! Mira. Otro colosito guapo, ¿eh? Otro colosito bueno, ¿eh? Esa ya la tengo seleccionada en bola y me gusta. ¿Esta la has volado y todo? Sí, ya la tengo probada y me gusta. Otra mordillera también. Mucha prieta, ¿eh? La tengo probada en vuelo y me gusta también. ¿Las dos son hembra? Las dos son hembra. Aguanta. Mira esto. Aquí otra mordillera esta, ¿no? Aparece. Mira, aquí tengo probada. Para que la gente se quiten mucho contando. ¿Está bien? A ver. Aquí tenemos un zurrito. Un zurrito. Lo que es un zurrito. Un zurrito de calidad. El gabino. ¿Eh? Un zurrito de calidad. Cómo la trata y cómo la cuida. Y cómo se mueve. Pam, 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 pam. Al palito, al cajón, al comedero. Y gabinito, ¿eh? Sí. Ese es el color auténtico de la paloma maravilla. En gabino. Esto me da como la trata. Parece un buchón. Parece un valenciano. Bueno, un valenciano. Parece un buchón por el trato que le da a la paloma. Además, mira. 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 Pues lo que dicen es que la paloma maravilla es... La paloma maravilla es... Depende de qué paloma maravilla. Dice por lo arisco. Dice por lo arisco. Lo digo por lo de arisco. Lo digo por lo de... Está claro que es una paloma que si tú la sueltes en esta cámara para cogerla te vuelves loca. No, ya claro. Pero por la agilidad que tiene. Pero... Pero luego la nobleza la tiene. La paloma es manejable. No. Pero luego no solamente es ese. Este. Este también. Este es otro macho, ¿no? Sí. Son palomos bravíos. Mira cómo son. Son como un paloma. Mucho nada. En cuanto al carácter. En cuanto a la forma de ser. En cuanto a no matar a la paloma. Con ficha pura. Con ficha pura. Y no es porque conozcan esa paloma a la que le ponga, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no. La que le ponga el tubalenguer. Ten cuidado con este dedero que está mirando para afuera, ¿eh? Por si acaso él no encuentra agua o algo que está mirando para afuera. No, mira. Tengo aquí. Este me parece todo así. 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 Ah, pues ese lo capturé yo allí. Pero creía que era una hembra así sin celo casi. Y entró. Ah, el que te las ves está roja. Es un barro de chocolate. Un palomo que también tiene un... Lo que pasa es que ahora no se puede lucir porque lo emparejea. Yo capturo poco pero con su toque original, ¿eh? El trato que tiene la paloma es un trato... O sea, poco. Sí, no, pero ahora está cazado. Ahora está cazado. Ahora es muy complicado. Está la veleñita, ¿no? De Alexandre. La veleñita de Alexandre. Sí, pero está la... La veleñita de Alexandre. Está muy bonita el color, ¿eh? Este tipo de veleño, ¿ves? Está más recortadito. Este tipo de veleño no es el veleño... No es este veleño. ¿Cuál? Este también era de... Ah, vale, vale. Pero no es el mismo tipo de veleño. Este es más tosco, ¿no? Más... Más tosco. Son más... Otra historia. Esta paloma no, esta paloma no. ¿Pero qué te gusta más? ¿Así o más tosco? Así como una paloma esta. Para repinarla. Esta paloma es una paloma para... Entremedio, ¿no? Para repasarla. Una paloma o para hacer veleños con un paloma de su línea. Están entremedio de... Para hacer un paloma de su línea y hacer un paloma... Está claro que sea paloma... Por mucho que hagan veleños con los trabajadores... Nunca vas a hacer... Sí, un cohete. Nunca va a ser un cohete. Pero bueno, pero ya se acerca. Es melo puro. A ver... No está tan vasto. Es melo puro y es... Es una... Es... Es dulzura. Es dulzura total. Así que ten cuidado. Igual la pasa por cubana. No puedo decir que tengo una paloma... De un cubano. De un cubano. Y además con el corazón cubano y con el rollo... La cubanita, la cubanita. Mira, esto es un palomo. La verdad es que es un espectáculo. Aquí yo veo ya buchones que es para rebajar ya. Esto es un espectáculo de palomo. Pero... No puede dejar que es el aire. En el aire cosas. Porque es que si no... No se puede decir todo tampoco. No se puede decir todo tampoco. Porque si no, a pecho descubierto tampoco... Claro, si no, no deja que piense la gente también. La gente tiene que pensar. Si no, piensa mejor. ¿Sabes, Pag? Es duro, haz todo masticado. Ya después no quieren debatir. Te digo que este palomo no te cabe en la mano. Coge los índoles. No, si ya lo noto. No, porque este va... Aquí. Venga, que lo vean un poquito. Y saquen sus propias conclusiones. Un palomo del 10. Un palomo del 10. Un palomo de 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 10. Ahí estás haciendo tus experimentos, eh. Esto es lo mismo que el aliblanco. Pero este el síntro más tenido. Ya estás haciendo tus experimentos, eh. Si, no. No, pero él no va con esa paloma, la hacemos porque no tengo sitio, la junto con ella. Mira, aquí tengo Marmaravilla. Sí, pero esto es captura, ¿no? Este es el morrillero padre azul que te digo que está en la frontera. Ah, vale, vale. Creo que es azul. Pero esto no tiene que ver con Madrid. No, este morrillero lo tengo yo. Este yo le llamo el roto, el quebrado, porque es un palagudo que está roto. Mira, en la sala, este palagudo se ve que lo chafara, mandó a la puerta o algo. Y a mí me lo trajo un morrito, un morrito, me lo trajo y me lo... Como para que lo recuperara, ¿no? Como para... Y la verdad es que luego el palomo le puso una paloma y sacó un palomo y dijo, madre, mira, esto que coño eres. Sí que es un morrillero un poco... Que se sale, se desmarca del patrón. Bueno, esto es el palomante del morrillero para que vean un poquito. Pero tiene un... Eso es el padre del plomijo que le gusta a Alberto. Ah, vale, es que la otra vez está volando. El otro día como dije, estaba la frontera y a mí me gusta. Es que vivimos volando. Exacto. Ah, aquí has enseñado todo, ¿ya? Ah, poquita cosa, tampoco. Unos... Uy, esto es el enlito, ¿eh? No, porcelano. Ah, porcelano. Ah, bueno, a ver. Sí. Es muy parecido, ¿eh? Sí, pero es otro palomo. Son de la... La cola más cortita. Son premos hermanos, pero... La cola más cortita. La cola más corta. Es un poco más corto, ¿no? Pero la poma de adelante del buchi y todo es muy parecida. Pero mira lo que le he puesto, mira lo que le he puesto. La has tiroteado con naturaleza, ¿eh? Mira lo que le he puesto. Lo que le he puesto a cañón, ¿sabes? ¿Qué le has puesto a la naturaleza propia? Exacto, le he puesto a la naturaleza. Estos pichones se iban a morir, pero con yema de huevo y tal, la verdad... ¿Han salido adelante? Van, 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 van. A mí es que están fuera de tiempo, ¿eh? No es un tiempo bueno para ellos. No, es que sabe lo que pasa cuando la pareja no tiene, por lo que sea, el pichón... Hay un desequilibrio hormonal, no lo que sea, y el pichón no nace en el momento de huevo. La pareja tiene la proteína... Sí, la lechita. Se va, se mueren. Entonces, si estás ahí con un poquito de yema de huevo y una jeringa... Aguant, tienes que ayudarlos un poquito. Pues este ya no, este ya no muere. No, ese ya está, ya... ¿Y este solo? Este solo, de los guajos. Una vallita, ¿eh? Sí, esta es una porcelanita también, ¿sabes? Anda experimentando, ¿eh? Mira qué cosita, mira qué cosita. ¿Avallita? ¿Avallita perla, como le dicen en el jugo? Mira qué cosita. Y le puse directamente, pues mira lo que le puse. Naturaleza, ¿no? Naturaleza del canto. Naturaleza puri y dura. Un bravío que te cagas, que le puse, ¿sabes? Toma, bravío. Te lo quieres ver el día, mira, bravío. Enseña el porte, enseña el porte. No te porpes un pelo, míralo, míralo. Mira qué bravío, míralo. Míralo, mira, bravío. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Sí, que cante, que cante bien cantado. tú mira esta bravidad, a ver, abre lo que hace, por lo que dice la bravidad, abre lo que me hace ahora, pero normalmente mira, 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 me machaca la mano, me machaca la mano y como la pillas encima del comedero te sacuden unas hostias, joder, ahora que te rompe la mano mira, una frita es que es salvaje, salvaje, es salvaje, pero luego en la nobleza y la protección y todo no vayas a enseñar toda la artillería, que después no te queda nada para ti, mira, esta es hermana de esta hermana de nido, ¿esos todos son hermanas de nido? no, ¿son? Ya hay para ir terminando ya. Estas cacaditos de morrillero y de cruce. Experimento, experimento. Experimento, hay que experimentar. Si experimentas, se lo aprendes. Si no experimentas, no. Esta es la palomita que acabo de hacer. Esta palomita está bella. Esa es la palomita. Esa es la palomita especial. Muy bonito. La palomita, por ejemplo. Vamos a estar aquí. Me parecen pichones. Igual, tienen poco celo. Esos pequeñitos, eh. Tienen pichones y huevos. Ah, porque él está criando, ¿no? Claro. A ver, que por eso aquí ni sale a volar. Tiene pichones y huevos. Ah, no. Así vamos. Tiene pichones y huevos. Tiene pichones y huevos. Pachamos. Tiene pichones y huevos. Tiene pichones y huevos. En la palomita. no, así criando ya es muy complicado Gracias por ver el video